Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 115, pavimentación Carrera 45. Este proyecto vial que se ejecutó en conjunto con el Departamento para la Prosperidad Social DPS beneficia a más de 10.000 habitantes de los barrios Prados del Sur, Altos de Florida, Portal de Santa Ana y Villalena Sur. Las obras superaron los 2.000 millones de pesos. Esta calle estaba muy deteriorada y afortunadamente en este gobierno el doctor Miguel Ángel nos colaboraba con esta pavimentación. Porque con obras el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros.